El municipio de Amacueca se localiza al sureste de Jalisco, limita al norte con el municipio de Techalota, al oriente con Atoyac, al poniente con Tapalpa y al sur con Sayul. El turismo es su principal actividad económica ya que es un municipio rico en atractivos, los cuales están representados principalmente por la arquitectura religiosa del siglo XVIII, así como por los paisajes naturales y sus bellos manantiales. En este municipio se encuentra la iglesia del dulce nombre de Jesús. Allí se encuentra la imagen del santo niño de Atocha, al que se le atribuyen infinidad de milagros en toda la región. Incluso hay gente que viene de otras partes del país. A pesar de que esta advocación católica es más famosa en el estado de Zacatecas, en donde incluso se encuentra un santuario en el que todos los mineros se encomiendan a su protección, aquí en Jalisco también se cuenta con una historia propia. Sin precisar la fecha exacta, las personas más longevas de la región narran que en Amacueca, Jalisco, hace muchos años llegó a vivir una familia a la entrada del pueblo. Su casa era la típica vivienda humilde, pero contaba con la característica que su fachada era adornada por hermosas flores llamadas clavelinas. Se cuenta que ellos fueron los que trajeron al pueblo la imagen del santo niño de Atocha. Dicen que era realmente hermosa la imagen hecha de pasta de caña, pero por las noches siempre se escuchaba que bajaba del altar y salía de la casa. Incluso mencionan que en el piso de tierra quedaban marcadas sus diminutas huellas. Otros tantos mencionan que por las noches aún hasta nuestros días es común ver a un pequeño niño de no más de 10 años caminando a altas horas de la madrugada en las calles del pueblo y pasea entre los sembradíos o en lo alto del monte. A él se le atribuye una infinidad de milagros, en especial la búsqueda de animales perdidos como ovejas, vacas, becerros, caballos, perros, etc. Tiempo después, la familia decidió donar la imagen a la iglesia del dulce nombre de Jesús en donde se le venera hasta estos días. En agradecimiento a los favores recibidos, mucha gente le lleva ropa y zapatos a la imagen, pues aseguran que sus prendas se desgastan y sus zapatos se rompen cuando sale a caminar por las noches para realizar algún milagro. Mencionan que la figura ha ido creciendo al paso del tiempo, pues cuando fue donado era como un pequeño niño de cuatro o cinco años de edad y ahora su cuerpo y su rostro parecen ser los de todo un adolescente. La fiesta en su honor se celebra en el mes de enero y se realiza una colorida fiesta acompañada de una peregrinación a la cual acuden personas de diferentes partes de la república. Y tú, ¿conoces a Macueca, Jalisco? ¿Habías escuchado esta u otras leyendas del poblado? Te invito a dejar tus comentarios para próximas entregas. Con la colaboración de Abraham Mendoza para Misterios de Guardia Nocturna. Juan Carlo Magno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!